hola mi nombre es juan carlos y hoy vamos a hablar de la compañía de square primero vamos a ver mi portfolio no me va en un año si ya estás aquí ya yo me imagino que sabes que es square y a qué se dedican pero para una simple explicación ellos se dedican a procesar pagos cuando vas a un negocio y también tienen cash app donde uno puede recibir o mandar dinero ok bueno entonces la idea es que la idea de ello es mantener el dinero en su sistema porque cuando mandas y recibes dinero lo recibes en el cash app ok pero ellos ellos no se dedican tanto en ellos no es importante ese aspecto del negocio donde puedes mandar el dinero pero uno de su negocio muy importante es esto donde puedes procesar esos pagos no solamente porque es eso es importante es porque por ejemplo cuando tienes square one ellos te te ofrecen otro servicio por ejemplo cuando tienes un negocio pequeño no el negocio pequeño no tiene la capacidad de cómo comprar un sistema donde te hace el te hace el como se dice el management como el manejo de tu de tus cuentas de de tu contabilidad básicamente cash app square tiene unos servicios donde te ofrece como manejar eso o sea cuando compras algo o cuando vendes algo o cuando necesitas algo en el inventario square te ayuda a manejar eso e incluso te deja saber si estás bajito en algo si necesitas una cosa lo que sea ok ok vamos a ver otro ok ok podemos ver ok el reader porque mira por ejemplo tienen esto esto es 10 dólares o sea cualquier persona tiene acceso a esto tu registra tu negocio con 10 dólares ya puedes comenzar a procesar pagos increíble o sea magnífico super barato en ese sentido que pasa con el super barato eso hace que mucha gente quiera usar esto porque es mucho más barato otra cosa que es muy importante es esta es la clave en realidad de que porque esta compañía es tan importante es porque cuando vas a un banco a pedir un préstamo ellos te piden mucho papeleo ellos te piden muchos requisitos ellos necesitan mucha información para aprobarte a ver si te aprueban y a veces ni te aprueban y cuando te aprueba a veces no te dan el dinero que quieren eso tú piden mucho tiempo pero cuando estás en en square o cuando está en el sistema de square ellos te ofrecen los préstamos porque ya ellos pueden ver el flujo de efectivo que en bueno no efectivo de dinero que en si sale de tu negocio eso ya ellos te pueden decir básicamente instantáneamente si tú calificas para un préstamo y para un préstamo o para o para no o o sea si calificas para el préstamo no porque ya tienen toda tu información o sea es increíble entonces por eso yo creo que esta compañía es una compañía que es grandiosa y básicamente pone el banco como si fuera algo prehistórico porque el banco no se ha actualizado en todas estas cosas ok otra cosa que es muy importante otra cosa que es importante que hay que entender este app solamente se puede usar en estos territorios como pueden ver es Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, United Kingdom entonces eso es una cosa buena y algo malo es bueno porque eso quiere decir que puede crecer más pero yo no dependería mucho de esto porque por todos los reglamentos que tienen que tener y eso es muy costoso pero es algo que en el futuro yo creo que va a seguir subiendo porque como funcionó aquí lo que funciona aquí en Estados Unidos usualmente se traduce a otros países eventualmente si tienen más oportunidad para crecer ok vamos aquí ok porque este es el ecosistema ellos 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 tienen el capital te ayudan con el payroll te ayudan con el hardware con la registración con lo analítico con employment management con el efectivo con los recibos con los los appointments te ayudan hasta con online te ayudan con tu tu negocio en el internet y o sea es increíble todo esto quiere decir crecimiento crecimiento y crecimiento porque que si lo piensas bien el dinero se queda en el sistema ¿me entiendes? bueno para seguir lo que vamos a hacer es que bueno la otra cosa mala es por la situación que tenemos ahora eh del COVID-19 que eso ha ayudado y también ha le ha hecho daño a la compañía porque por ejemplo sus clientes tienen que ver mucho en el retail en el professional service y la comida los restaurantes y todo eso ya sabemos lo que ha pasado con esta situación ok pero en el mismo tiempo eso ayuda porque ahora muchos negocios están tratando de hacer todo en el internet y con un banco es muy difícil con Square One es súper rápido eh es algo increíble honestamente vamos a ver aquí la ilustración para que lo veas un momento o sea todo todo el dinero se queda dentro del sistema o sea solamente va dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta algo increíble otra cosa que el 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 CEO es Jack Dorsey si no me equivoco es su título es CEO pero la persona que está a cargo de la compañía ese fue el co-founder de Twitter eh por ejemplo él oye mucho a Elon Musk y Elon Musk quería hacer eso con Paypal pero Paypal votó básicamente a Elon Musk y Jack Dorsey es una persona que que tiene mucha visión eso es muy importante pero en realidad no me gusta enfocarme mucho en la persona solamente en eso me gusta enfocarme también en lo que ofrece el el app o sea sin él o con él en el trayectorio que va va muy bien bueno vamos aquí bueno cuál es el precio que yo le daría a esto yo creo que va a seguir subiendo es increíble lo que ha pasado honestamente me gustaría comprar no compro más porque ya no me yo estoy interesado en que baje un poco más porque cuando hay una mala noticia o lo que sea yo voy a aprovechar ese momento para comprar más no he decidido exactamente cuál es el precio donde yo voy a comprar más pero si tuviera que decir es fuera aquí en los 100 dólares o los 90 dólares si yo lo compré en ese momento a 124 y está bien porque porque yo pretendo de mantener esta compañía por mucho tiempo yo le voy a seguir agregando poco a poco pero nada esa es mi opinión ojalá que le haya ayudado en cuestión de responderle alguna cualquier pregunta otra cosa es que en el vídeo asegurarte de ponerlo en HD y abajo yo dejé un link donde tú puedes usar mi Robinhood link si te entras a Robinhood puedo usar mi link y tú a ti te da un un stock y a mí también me da un stock lo que p es v es